Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro día sobre el canal y hoy nos toca la jardinería En esta actualización Kefir añadió nuevas decoraciones que tienen que ver con plantaciones Se puede, increíble, o sea se puede plantar un árbol para después que crezca y lo tal es Tanto roble como pino Y lo importante es que todo esto se puede encontrar en zonas de farmeo Ustedes lo pueden ir a buscar, necesitan creo de una pala Ya les voy a traer bien un video sobre eso, explicándole eso Pero ahora viene a ser un video de decoración Quiero que vean como decoro mi base con estos objetos que me dio Kefir Este pack lleno de plantaciones Así que nada amigos, ¡vamos con el video! Muy bien amigos, estamos acá en la base porque hoy toca un video de jardinería Sí, así lo escucharon Primero que nada me quiero cambiar la mochila, siento que no va acorde a la situación Tranquilo, ya te volveré a usar mochila, super cool Uh, es que no sé cuál sería una mochila Como no tengo una que sea acorde así que vamos a usar esta bolsita que es chiquitita Ahí me puse la musculosa para empezar a trabajar, ahí los saludo Lo que vamos a hacer hoy es una cosa, crear un jardín Como ven yo acá planté un árbol que todavía está creciendo, es un árbol de roble Y también estuve probando algunas cositas estas para ver qué función tenían Y son puramente decorativas Y bueno, como vemos acá tenemos una bicicleta, vamos a agarrarla Retoño de pino, esto es básicamente como pino Retoño de roble, perfecto, es roble Lo vamos a agarrar todo porque lo vamos a plantar todo y vamos a ver cuánto es el máximo de cada uno Es pirea que es como nada más que una especie de... Uh, llené de plantas todo, qué lindo este inventario lleno de plantas boludo Hermoso, a ver si le puedo sacar una captura Bueno, estas cosas, por lo menos lo que es el retoño de roble y el retoño de pino Se obtienen en la zona de farmeo, creo que necesitas una pala No lo sé porque yo todavía no lo hice Pero estoy casi seguro como que necesitas una pala para llevarte lo que sería la raíz o algo así Están en la zona de farmeo, ok, búsquenlo que nada, está bastante bien Bueno, yo necesito hacer lugar y menos mal que la base la hice O sea, vieron que yo, tipo, siempre quise un patio Bueno, ahora el patio va a tener significativo porque ahora pusieron planta Entonces me alegro de la base haberla hecha más chica Porque en realidad no había tantas cosas como para usar la base Y ahora están empezando a agregar, digamos, como objetos Para el que no sepa, el pase de temporada, o sea, la parte de familia Puedes desbloquear un almacén, después un frigorífico Y ya habían metido el bar Que el bar, se lo voy a mostrar para el que no haya estado en la temporada pasada Bueno, así podíamos obtener el bar para guardar cositas ahí interesantes de todo bebida, ¿no? Alcohol, agua, bueno, todo eso que les ocupaba mucho espacio Ahora está resumido en ese bar Bueno, pero para esto voy a necesitar eliminar un par de cosas, ¿ok? Primero que nada voy a sacarme todas estas cosas Yo sé que tengo que eliminar todo esto, ¿ok? Pero para eliminar todo eso me tengo que sacar todas las platas encima Porque si no los recursos no me los dan Voy a aprovechar que tengo un cadáver acá Voy a dejar todo esto acá, perfecto, vamos a hacer así Lo dejamos momentáneamente ahí Y voy a borrar todo esto Recuerden que siempre que vayan a borrar, borren primero las paredes Porque si borran el piso, se borra también, o sea, la pared, ¿no? Porque no hay nada que la sostenga Bueno, voy borrando ahí la pared Me está devolviendo parte de los recursos Pero bueno, es una pared que en su momento me sirvió Pero ahora ya está Yo ya no voy a usar más laberinto Mi idea ahora es hacer un muro de nivel 4 Justamente ahora salió un muro de nivel 5 Me recabió, pero no pasa nada Sigo con la idea de querer hacer un muro de nivel 4 igual Ahí tenemos la zona liberada, perfecto Ahí no me pudo guardar unas cositas Porque llené el inventario, pero no pasa nada Eran algunas pequeñas cosas nomás Vamos a dejar esto acá y vamos a agarrar lo que sería esto Estos son decorativos, como ven Ahora los vamos a construir Ahí, si lo plantamos se pueden poner 20 como máximo, ¿ok? Pero son decorativos Si yo pongo, por ejemplo, esto acá Claro, no me queda bien porque está esto acá A ver, esperen un segundo Ok, tuve que hacer unas pequeñas modificaciones La moto me quedó acá, pero bueno, ahora la vamos a mover Me quedó lo que sería el garage de este lado Porque voy a necesitar el espacio Tengo todos estos motores ahí que los voy a tener que correr Pero vamos a generar nuestro jardín acá Me parece que va a quedar muy bien Es como que esto va a estar tapando el camino A mí me encantan las cosas decorativas Estaría bueno que esto como que se una, ¿no? Yo no sé si esto se está uniendo Sinceramente Pero bueno, vamos a dejarlo más o menos Yo pienso que ahí Vamos a poner otra acá Igualmente Lo bueno de estos arbustos es que se puede traspasar, ¿ok? Pero vamos a darle como que tenga sentido, ¿no? Como que esto lo vamos a guardar acá Y como que se entre Todos estos motores van a volar Quédense tranquilos Pero acá va a ser como la entrada hacia el paraíso Este todoterreno lo debería mover, ¿ok? Porque está medio como ahí pesadito Lo vamos a mover para este lado Para que esté lo más posible para allá Y lo que voy a hacer es eliminar estos pisos Por el hecho de Para, esperen Vamos a ver que el inventario no esté tan lleno Bueno, está medio lleno Porque la idea es tener nuestro jardín ahí, ¿no? Ya que Kefir nos ha dado la posibilidad De tener un pequeño patiecito decorado Creo que hay que aprovechar al máximo eso Perfecto, ahí ya eliminamos las cositas Así que ahora me voy a poner A seguir como cerrando este lugar Quiero que quede como Un cuadrado cerrado de plantación, básicamente Vamos a seguir agarrando del buzón Las otras cosas Y también tenemos eso que se llama seto Que, bueno Uy, eso no lo quería agarrar Vamos a agarrar eso para ver cómo son Creo que igual ya Creo que yo ya había visto cómo eran Pero eran como más ¡Ah! Estos me parece que sirven más Como para dividir Esperen, voy a cambiar un segundo estas cosas Creo que ahí va quedando No sé la verdad Pero creo que va quedando Lo que pasa es que no hay forma Como que haga Como que termine una terminación bien No sé si me explico Como ven acá Yo los árbitros puedo pasar Ahí eso está muy bien O sea, no interfieren Son decorativos nada más Entonces yo paso acá Y acá debería tener mis árboles Por ejemplo, ¿no? Yo ya había plantado un árbol de roble Se pueden plantar 20 como máximo Yo no sé si serán 20 árboles en total O 20 árboles, o sea, en general Entonces eso es lo que quiero también ver un poco Vamos a plantar 3 de roble Ahí vamos a plantar 3 de roble Y vamos a buscar 3 de pino ¿Ok? Por el momento Creo que no hay ¿Cómo sería? De fresno Pero bueno Estaría bueno que en algún momento Añaden el de fresno Igualmente seguramente No creo que lo hagan Esto yo creo que Una vez que lo talás Ya está Así que Depende de ustedes Si quieren un árbol en su casa O la verdad Prefieren no tener un árbol Vamos a ver como Cuando crecen Si quedan bien, ¿no? Y después lo vamos a tener que agrandar Yo creo que una vez que terminemos el todoterreno Va a quedar todo esto como más o menos Tipo Como plantación No sé si me explico Yo creo que estaría bueno que Que le pongan como Vieron que esto no queda bien del todo Si No sé si me explico Yo esto igual lo puedo poner acá Creo que va a quedar un poco mejor Pero vieron como que esto no encuadra Porque no es como que Estaría bueno que se una A eso voy Estaría bueno que se una Porque si no No hay manera que te quede más o menos bien Pero ahí más o menos Genere un camino Lo que sí Me estaría faltando uno Y no tengo más O sea tipo Hasta ahí Hasta ahí llevo mi amor Yo creo que lo vamos a dejar ahí Y de última Esto Los ponemos acá Como para que Nada Queden como una Terminación Supongo No sé ni lo que estoy haciendo Chicos Pero bueno Veamos a ver como quedó esto Acá puse la bici que me regalaron Acá puse los arbustitos Ok Rodean todo Tres árboles De lo que vendría a ser Bueno acá Hay que sacarlo Este de roble Hay que poner otro de pino acá Ahí está Perfecto Y este no Perfecto Voy a hacer que crezcan Tres árboles de roble Tres árboles de pino Vamos a ver cuánto crecen Y después Vamos a ver Qué onda Ok Está bueno esto que hayan añadido 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 Esto Estética A mí siempre me encanta Siempre siempre lo digo Me encanta cuando añaden la estética Lo que estaría bueno Es que le terminen Como no sé si van a poder Pero darle como un cierre A esto Ahí lo que hice fue Bueno Dejarlo así Porque creo que queda mejor A que quede cruzado Y acá Bueno Esto quedó No sé Medio raro Ahí yo creo que quedó Un poquito mejor Vieron Como que Marco Una diferencia Me gusta Me gusta Me gusta como quedó esto Además el todoterreno Quedó como Rodeado de estas flores Y esto Bueno No encontré muchos lugares Tal vez se los puedo añadir No al jardín Sino a otra zona Quizás Bueno Como ven esto acá Me gusta como combina Creo con la pared Creo que está bastante bien Vamos a ver Vamos a intentar ponerlo Vamos a ver si se puede poner En otro lado Por ejemplo Yo quiero ponerlo acá Claro Acá ya no queda bien Queda como más o menos Pero está bueno Porque podemos Como 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 Definir Hasta que parte Queremos pasar Entre comillas Porque por ejemplo Obviamente sé que se puede pasar Por encima Pero por ahí Nos hacemos En nuestra cabeza Hacemos de cuenta Como que El camino es por acá ¿Entienden? Y entonces como que queda más estético Yo acá después voy a poner Lo que sería La otra granja de zanahorias Pero Me gusta Me gusta como queda Bueno Este piso Lo tengo que eliminar Cuanto antes Bueno muchachos Nos sacamos de duda Varias cosas Que por ejemplo Bueno Se puede poner 20 de cada uno ¿Ok? Se puede poner 20 de cada uno O sea Estos que son estéticos Los puedes poner los 20 Y no te influye Con los otros ¿Está bien? O sea Es un total De 40 Es un montonazo Y ahora vamos a sacarnos De duda Una pequeña cosa Acá puse dos árboles más Pero es imposible Poner 20 Iba a probar A ver si se pueden Llegar a poner 20 árboles Pero en realidad No tenés espacio suficiente Como para poner tantos árboles Así que yo creo Estos árboles van a ser O sea Vos lo vas a poder talar Vas a poder juntar El material Como un árbol normal Y te lo vas a quedar Y después Si querés más Plantar más Vas a tener que ir A las zonas Básicamente De farmeo Para Digamos Seguir plantando Acá como ves Yo me puse acá Dos más de roble Estaría bueno Que se pueda construir No sé Acá también Porque queda como Medio desparejo ¿Ves? Estaría bueno Que se pueda construir En esta línea Entonces vos como que Le das Una finalidad A lo que serían Los arbustos También estaría bueno Que se puedan unir ¿No? Que si son iguales Se haga como El efecto de curva Eso estaría bueno Para que no se vea Todo tan cuadrado A ver Creo que le estoy pidiendo Demasiado Es un juego de celular Que bueno Yo lo estoy emulando Para jugar en PC Creo que está muy bien Igual esto Que lo hayan incorporado Parece una estupidez Pero estos toques O sea Estos pequeños detalles Le da el toque Al juego Como ven Yo acá puse Estos arbustitos Le da como Una sensación De que De que están Al lado Del garage Como que hay Una vegetación Está bastante bien Después veré Si dejo este Como que quedó Medio colgado No supe bien Dónde ponerlo Después veré Si lo reacomodo Pero esta zona Es la que más me gustó De hecho Es la de la bici Acá está todo Puse tres árboles de roble Tres árboles de pino Y después bueno Está todo cerrado Acá también puse Un arbolito Porque me cabía Y puse acá Una decoración Después el pasillito Acá para hacerme Las hamburguesas O las zanahorias A la parrillita Y vemos también acá También este Este arbolito Está bueno Me gustó como quedó No sé que piensan ustedes Ahí creo que quedó Bastante bien Le da Creo que le da Otro toque Muchachos Sinceramente Para mí le da Otro toque Le da algo más Hogareño Le da algo más Estético Me gusta Me gusta Y agradezco No haber usado Todo el mapa Para hacer mi base Porque como vemos No valía la pena Y además ahora me queda Lugarcito Como para tener Nada Mi propio jardincito No usé Todo lo del pack No lo usé Miren cuántas cosas Del pack me quedaron O sea me quedaron Cuatro de esta Una de esta Y árboles Me quedaron Una barbaridad Entonces está bastante bien Ocupa mucho O sea mucho Si ustedes Si alguno se llega a ganar El pack De los que me están mirando Se llega a ganar El pack Del que vamos a sortear Créanme que no van a poder Poner tantos árboles Ni en pedo Pero bueno Lo van a poder ir talando Si quieren O usarlo decorativo Yo sinceramente Me gusta como queda así Muy decorativo Queda perfecto Y yo creo que no lo voy a talar nunca Vamos a ver Cómo queda Cuando crezca Y bueno amigos Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado El capijardinero Denle un like Comenten si les gusta Este tipo de videos Y no olviden Que si sos nuevo Y no te querés perder de nada Suscríbete Y activá la campanita Para estar enterado De todo Desde las de Yonair Porque es lo que estamos subiendo A full Ahora si muchachos Nos estaremos viendo En el próximo video Let's go ¡Suscríbete al canal!